Entra al auto, no llores. ¿De verdad tú me quieres? Por supuesto que sí. Entonces, dímelo. Vine aquí dejando todo atrás. ¿En serio te fuiste de la casa? Me tuve que ir. Ni siquiera pude ver a mi hijo. Ya todo terminó para mí. No puedo volver. Me divorciaré. ¿Por qué te quedas callado? ¿Qué pregunta? ¿Por qué me quedaría callado? No esperaba que todo sucediera tan rápido. ¿Por qué me quedaría? No es una cosa. Señor Munir, Mucades está aquí ¿Sí? Se fue de su casa para siempre ¿Y entonces? Tuvo una discusión con su marido La echó de la casa Sally, es la mejor noticia que he escuchado en todo el día Pero ahora quiero saber qué debo hacer Mi esposa ya me está volviendo loco ¿Cómo me voy a encargar de las dos? Sally, por favor, ten paciencia hasta el día del juicio Manténla contigo hasta el día del juicio Y luego yo te compensaré Sí, pero... Sally, esto es muy importante, manténla contigo Es lo único que te pido Sé que esto no es fácil para ti Y estás poniendo en riesgo tu matrimonio Debo irme ahora, después te llamo Pero me has alegrado el día con esta noticia Todo está perfecto ahora ¿Eh? Es excelente Bueno, pero me llama Por supuesto que lo haré ¡Qué gran noticia! Por favor, deja de llorar Todo sucede por alguna razón Y esto tenía que pasar Ya era hora de que pasara Por favor, no llores Mira, estás conmigo No te amargues Tengo que llamar a Murat Él está bien No tiene que importarte nadie por ahora Nosotros tampoco le importamos a nadie Los dos estamos solos otra vez Significa que vendrán otras cosas Ya verás No llores más Tú sí puedes darle la espalda a tus hijos Es algo que estás acostumbrado a hacer Pero yo no puedo Él es mi niño ¿Puedo dejar todo menos a él? Yo no quiero eso Pero deja que sienta tu ausencia por unos días El niño estará preguntando por ti ¿Y si no pregunta? Tiene una tía, un padre, Ebenain y otro tío Yo no tengo a nadie Mocades, basta Mi querida Mocades Tengo algo importante que decirte Tengo que ir a Marmaris por negocios ¿Te gustaría ir conmigo? Pensé que ya no estabas trabajando ¿No te habían despedido? Sí, pero aún tengo cosas que hacer Hay contratos que seguir ¿Cómo podría dejar solo a mi padre? No puede Yo tengo que hacerlo Escucha, es una buena idea Nos vamos en auto a Marmaris Me encargo de mis cosas Y volvemos en unos días ¿Qué pasará con Murat? Cuando volvamos lo buscas Para entonces tendremos un hogar Podrás llevártelo Ni siquiera dices su nombre Todavía le dices al niño Ni siquiera puedes decirle mi hijo No puedes decirlo ¿Por qué iría a Marmaris contigo? No me escuchaste Solo será por unos días Pasemos esta semana juntos Y luego lo vamos a buscar A nuestro hijo ¿Qué dices? Nunca he ido a Marmaris Es bello Podremos divertirnos juntos En un lugar donde nadie nos conoce ¿Te parece? Veremos Gracias ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina